Hemos tenido el placer de probar una demo de MotoGP19, juego que llegará el 6 de junio a PS4, Xbox One y PC, mientras que en Switch lo hará unas semanas más tarde, el 27 de ese mismo mes. Estamos ante una entrega que está siendo muy cuidada por Milestone, incorporando una buena cantidad de innovaciones técnicas y jugables que vamos a repasar. Como era de esperar, esta nueva entrega contará con todos los pilotos, equipos, motos y circuitos actualizados a la presente temporada. Obviamente al ser un título oficial, no faltará ni el más mínimo detalle, algo que encantará a los fans del motociclismo. En este sentido, además de Moto2, en esta ocasión también podremos probar las nuevas MotoE. Por desgracia, durante nuestra prueba no estaban disponibles, por lo que no pudimos ver las diferencias en el pilotaje respecto a las motos tradicionales, pero desde el estudio italiano aseguran que serán muy distintas, siendo más difíciles de controlar, a pesar de que su velocidad punta será más baja. Lo que sí pudimos testear fue la nueva tanda de desafíos ligados a leyendas de este deporte, como Max Biaggi, Sette Givernau o Alex Kribille, entre otros muchos. Más de 50 de estos grandes pilotos, en una modalidad que sin duda hará las delicias de los más nostálgicos. Aquí también podremos recorrer tres circuitos clásicos, además de desbloquear nuevos pilotos y equipos, a medida que superemos las distintas pruebas. Por último, es posible jugar con estas leyendas en torneos, carreras rápidas e incluso en los diferentes modos online. El modo online tampoco estaba disponible en esta demo, pero Milestone está trabajando mucho en uno de los aspectos más importantes del título. La gran novedad es que por primera vez, si usarán servidores dedicados que darán cobijo a las pruebas en red, buscando incentivar los eSports. Además de activarse la tercera temporada, el día del lanzamiento, también se añadirán nuevas funcionalidades, como director de televisión o lobbies públicos. Todo esto dará como resultado carreras mucho más fluidas y con menos lag, algo que la comunidad de jugadores demandaba desde hace tiempo. Sin embargo, y a pesar de todas estas novedades, puede que la más importante sea la nueva IA ANA, una revolucionaria inteligencia artificial implementada en MotoGP19. Calificada como la primera IA neural jamás aplicada a un videojuego, esta revolucionaria herramienta otorgará a los pilotos controlados por la CPU un comportamiento mucho más humano. Evidentemente, y dada la brevedad de la sesión de juego, es muy complicado valorarla, pero sin duda tiene un potencial enorme. En cuanto a sus modos de juego, en esta ocasión podremos disfrutar de algunos cambios importantes, como por ejemplo un nuevo modo carrera. Dicha modalidad incorpora ciertas innovaciones, como la posibilidad de desarrollar distintas áreas clave, comenzar directamente en MotoGP, o prepararnos antes en la Rookie Cup. Además, existe la opción de darlo todo en la carrera pro, aunque la dificultad será muy elevada. Sin duda, un buen surtido de nuevos ajustes y pequeñas novedades que darán forma a un modo más completo que su predecesor. Para terminar con las novedades de MotoGP 19, se han incorporado multitud de posibilidades de personalización heredadas directamente del espectacular RAID 3. Estas nos permitirán realizar todo tipo de diseños en nuestros cascos, así como visualizar y descargar las obras de otros jugadores. Un añadido fantástico y que hará las delicias de los más detallistas. En cuanto a la jugabilidad, lo que más nos ha llamado la atención es el nuevo sistema de físicas, tanto de la moto como de los propios pilotos. Nos dio la impresión de que por fin la sensación de peso estará mucho más conseguida. Además, las animaciones de los pilotos son más realistas, consiguiendo que la experiencia sea más inmersiva. A nivel gráfico han mejorado notablemente el acabado visual de los pilotos, sin duda uno de los apartados más flojos en anteriores entregas. También la iluminación es más realista, los circuitos han sido mejor texturizados y gozan de un ambiente más creíble. Por último, los accidentes son ahora más espectaculares. El título estará listo para ver la luz verde el próximo 6 de junio, en PlayStation 4, Xbox One y PC, mientras que en Nintendo Switch lo hará unas semanas más tarde. Una versión que según nos han comentado, gozará de prácticamente las mismas cualidades, incluyendo el modo desafíos históricos, pero que lógicamente se verá mermada en el apartado técnico, por lo tanto no queda demasiado para que una vez más nos dejemos seducir por la competición sobre dos ruedas más atractiva y vibrante del mundo. ¡Suscríbete al canal!